La moción planteada por la edil 26 en 30 afirmativo. Mojica es una estratega. A mí entender, uno de los mejores estrategas políticamente hablando. ¿Mejor que Sanguinetti? Sanguinetti es un vendepatria. ¿Cómo? Sí, lo que escuchaste y te lo vuelvo a repetir. Un vendepatria. Escucha el tito acá, aguanta. Yo no comparto muchas cosas que hace Nacho. Nacho Álvarez, hay muchas cosas que a veces se le van a... ¿Cómo te cae Nacho Álvarez? Yo le di una entrevista. Me dijo este miliquito. Y yo le podría decir a Nacho Álvarez que miliquito no, pero... Ojo con eso. Ojo con eso. Ojo con hacer una locura. Ojo con lo que voy a decir. Yo puedo, o sea, hacer el presidente de la República en las próximas elecciones. Él va a seguir siendo periodista. Yo puedo, o sea, hacer el presidente de la República en las próximas elecciones. Él va a seguir siendo periodista. ¡Ah, jajaja! Allá por el 2018 yo tenía 5%, 6%. Los votos de Manini son del partido de todos. ¿Los votos de Manini son del partido de todos? ¿Y si lo decidí para encima de... 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 ¡Quiero que lo entiendan! Porque parece que estamos hablando en japonés. ¿Y si lo decidí para encima de... Cabito Abierto no existía. Es un idiota La Umbanda Creo en la Umbanda Sí, creo en la Umbanda Y si me apuras mucho Creo hasta en los marcianos también ¿Se dio cuenta ahora Por arte de magia? Porque le cayó un marciano encima Atenti, señora ¿Alguna vez salió con una chica trans? ¿Perdón, cómo? ¿Alguna vez salió con una chica trans? ¿No sé a dónde quiere ir con esa pregunta? No, nunca ¿No? No Pero si me preguntás Si tengo amigos Sí, tengo ¿Tenés cuatro amigos gays? ¿Tenés cuatro amigos gays? Ahí Ahí están viajando otras cosas Que yo no me voy a meter No tengo uno Tengo cuatro amigos gays Y si tengo que tener Cuarenta amigos gays Voy a tener cuarenta Y si mañana tengo que salir En la caminata con los gays Porque tienen que salir a sal Voy a salir ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Lo que la gente quiere decir Y no dice Lo digo yo Y a alguno le duele Bueno, si le duele Que vayan comprándose Un camión de calmante Porque tienen hasta el 2025 Para aguantar Si la verdad duele Es bueno Que se vayan comprando calmante ¿Quién está atrás de Sin TV? No tengo ni la menor idea Pero es un gran programa ¿Quién está atrás de Sin TV? No tengo ni la menor idea Pero es un gran programa Un individuo en plena felatio Un saludo para la gente de Sin TV De corazón ¿Te gusta verte? Sí A mí me causa gracia Sí Pero no verme a mí Digo Cuando me ponen Digo otra vez Está bien Se toma con humor Está bien Y soy Carlos Techer Amigos de Sin TV Soy Carlos Techer Amigos de Sin TV ¿Tiene necesidad El Partido Nacional De ensuciarse Por uno Loquito de esto? No 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 tiene No tiene Ahora volvieron las carteras al barrio Ahora podemos salir con carteras Astori y vergarismo Astori y vergarismo Astori y vergarismo Volvieron las carteras Volvieron las carteras Te doy la cola